Hubo un día en que quise ser enfermera. Observé cómo cuidaban su pasión por lo que hacían y su deseo por mejorar. Estudié, me formé y, por supuesto, me apasioné. Como un día pude ver en ellas. Me enorgullecí de llevar aquel pijama que contaba historias y valores y los guardaba en mi bolsillo para no olvidar que el cuidado era la herramienta más esperanzadora posible. Ese pijama empezó a contar también horas. Muchas horas. Pacientes también, pero no de los que agradan. Gritos de impaciencia en los pasillos del hospital. Horas, simplemente, que no quise guardar. Lavaba aquel pijama para renovarlo y recordar por qué me hice enfermera. Agotadas. Estábamos agotadas. Mis compañeras. Yo. El ambiente era frío y no podíamos hacer lo suficiente. ¿Por qué no había más enfermeras? ¿Por qué no veían esa necesidad? ¿Por qué nos gritaban? No podíamos hacer nada. Éramos tan pocas para tantos. Me he vuelto frágil. Me apasiona cuidar. Pero la gente olvida que para que podamos cuidar, no hay herramienta mejor que cuidarnos. Cuidar a quien les cuida. ¿Y tú? ¿Decides cuidar? ¿Por qué no me les cuida? ¿Por qué no va menos listo? Gracias.